Si tú te vas, si tú no estás, no volveré a verte jamás No cambiarás, no volverás, solo me queda en mi vida soñar Tu piel, mi piel, gozándonos más, amarte bien Si tú supieras mami como yo me siento, si me creyeras que yo solo en ti pienso Si tu cariño niña vivo hoy de fecha me haces falta, mi negra siento que reviento Me moriría si regalas un beso y mataría ese maldito travieso Y no me importa si caigo preso, no soy de romamita, soy de carne y hueso Si tú te vas, mi vida se va, me pregunto en las noches amor donde estás Si tú te vas, mi vida se va, cierro los ojos quisiera soñar Si tú te vas, si tú no estás, no volveré a verte jamás No cambiarás, no volverás, solo me queda en mi vida soñar Tu piel, mi piel, gozándonos más, amarte bien Es un castigo niña vivo en un infierno y no tener de ser camino por enfermo Pero poco a poco es que me mata tu recuerdo Esa princesa extraño tu cuerpo, sin tu cariño yo me siento perdido Y sin tu amor solo fijo estar vivo, yo solo quiero que vuelvas conmigo Perdóname niña, seamos amigos, si tú te vas, mi vida se va, me pregunto en las noches amor donde estás Si tú te vas, mi vida se va, cierro los ojos quisiera soñar Si tú te vas, si tú no estás, no volveré a verte jamás No cambiarás, no volverás, solo me queda en mi vida soñar Los reyes del perreo en la casa